No quiero el rap, hoy me llevo a la manera A otro lugar, porque siempre creo en mí Quiero ver la gente que está contigo a ti Y cómo creer en ti Cuando abro los ojos Me falta pues a veces donde eres nuevo Desde el rol, como dices el letrero Venimos con todo el amor Te quiero, Dios Te quiero por estar aquí Porque amo la música que me enseñó a ser así Sincero conmigo mismo Sentir el ritmo y seguir Solo vivimos De la palabra me preocupa tu modo todo A veces te mando en el que vivo Pero siempre puedo hacer Recuerdo, hay un misterio Pensando en mí, pensando en este río Yo soy chiquita, pienso en manera Pienso en parte del drama, la mundo es fuera No, no soy parte del sistema Solo soy parte de los grandes sistemas No, siempre más prefiero niñas Como más feliz, la vida sangría Y todo lo que salga de este puro corazón Desde que no me siento, no me llevo en el limón No, no voy a pasar niña Sistema Una vez más en el tema Yo, si claro que no es algo ¿Qué es por qué? Porque es algo Porque no hay No hay no lugar para estar Porque no hay No más no sé dónde piensas No, 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 no No te vayas a mi nota No hay qué olvida No hay que verlo en el mundo Yo se sabe bien lo que ves Tu miedo a ti siempre Te dije en mi mente No me puedo más Oh, era un mal de más Hoy no El camino está marcado ya Está marcado ya Está marcado ya Está marcado ya No, 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 no Pero bueno, improvisamos, directamente improvisamos, directamente improvisamos Improvisamos, rodamos, estamos aquí, nos amamos, somos hermanos No es sangre, lo seguimos nosotros, no hay que por el lado Nuestra mamá destruyó nuestro hermano, es aquí el sonido de la mano Y también el corazón, haciendo caso a esto, mala razón La razón me confunde, allá adentro todo se funde, se confunde No lo entiendo, a veces pienso, no me vengo Otras veces tomo cocajona, otras veces café a solas Quiero estar fuera pero estoy bien dentro, quiero estar dentro pero estoy afuera Y no lo entiendo, mi vida es así, cerrar los ojos de este modo Y fluir, sentir el ritmo, sentir el más, pedirme todo, pedirme más Yo, porque todo lo que quiero, me lo pido a mí Porque todo lo que quiero, te lo doy a ti Yo, diles agua, yo, diles agua, yo, diles agua, yo, diles agua, sí Y no lo entiendo, mi vida es así, cerrar los ojos de este modo Y no lo entiendo, mi vida es así, cerrar los ojos de este modo Y no lo entiendo, mi vida es así, cerrar los ojos de este modo Gracias por ver el video.